¡Dante! ¿Qué nos ha hecho Dante hoy? ¡Dante! ¡Dantecito! ¡Hola Dante! Hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, Iván, buen día. Ya van dos días, Mariana, que venís con un apoyero un poco corto, me parece. ¡Puerto! No sé qué piensa la vaca, ¿eh? Lo que pasa es que es para cruzar el vado, tiene que cruzar el vado. ¡Claro! ¡Está bien! ¡Ajá! ¡Hace calor! ¡Está bien! ¡No, no te desconcentras a poner! ¡Te desconcentras, exactamente! Bueno, Mariana, hoy como habíamos prometido, vamos a preparar canelones intactos. ¡Cierto! ¡Qué bueno! Exactamente. Son fáciles de hacer, el relleno lo vamos a hacer sencillo, porque la idea más que nada es concentrarnos en el panqueque, podríamos decir, ¿eh? Que por ahí es lo que trae un poquito más de complicación a las personas que no pueden consumir TAC. Después rellenan con lo que quieren. Nos vale. Pueden rellenarlo con carne de ternera, con carne de pollo, con choclo, con atún, con espinacas, con acelga, bueno, con lo que se puede rellenar cualquier canelón. Buenísimo. Así que nosotros lo que vamos a hacer es vamos a hacer un salteadito con un poco de carne y cebollas y después vamos a ponerle un poco de salsa blanca y también algo de salsa roja. Y los canelones lo vamos a hacer con un poco de harina de garbanzo y esta mezcla de tres harinas, que es la que tiene almidón de mandioca, harina de arroz y almidón de maíz. Perdón, es fécula de mandioca, no almidón de mandioca. Fécula de mandioca. Ahora, el tomate triturado viene en botellas grandes o a veces en botellas chicas. Y es una botella chiquita de tomate triturado que la reciclé. Ahora también está en re de moda ahí esas botecitas, por ejemplo, para los cumpleaños. ¿Viste como los frascos que hablábamos el otro día? Claro, bueno, pero justamente por ahí lo que decíamos es, en vez de comprarlas para usarlas, digamos, de decoración, reciclemos, aprovechemos y reciclemos. Así que bueno, con estos ingredientes entonces vamos a preparar los panqueques, necesitamos huevos, leche, por supuesto, y los vamos a hacer con estos ingredientes. Es simple, quedan bastante bien, no hay que preparar el chicle, solamente con hacer esto salen de primera. Pueden ser un poquito más quebradizos, pero de todas maneras se pueden armar. Bueno, hay que practicar, Dante. ¿Y tenés el costo de la receta? Sí, vamos a ver cuál es el costo entonces de la receta de estos canelones intactos. Por 120 pesos los podemos hacer y quedan muy, muy buenos. Bárbaro, bárbaro, en un ratito arrancamos. Bueno, ¿no? ¿Ustedes tienen la mezcla de tres harinas, por ejemplo? Sí. ¿Qué hacemos? Pueden usar directamente, si tienen fécula de mandioca, usan fécula de mandioca, o usan almidón de maíz, o solamente harina de arroz. Este, entonces de esa manera pueden usarlo también y de todas formas le va a salir. En este caso la harina de garbanzo también aporta una elasticidad, el garbanzo se une cuando se cocina. Por eso se puede hacer el fainá. Esa harina de garbanzo mezclada solamente con agua, un poco de aceite de oliva, sal, y se lo cocina en una sartén y se liga. Sí, tenés razón. Entonces eso le aporta la harina de garbanzo, la liga que necesitan estos panqueques, además del huevo, ¿no? Y la leche también. Por supuesto. Bueno, bárbaro, gracias Dante. No, quería apuntarles que la leche antes del sachet venía en botella de vidrio. Sí, es verdad. Venía en botella de vidrio un poco más grande, pero en botella de vidrio. Claro. Era una botella de vidrio gordita, linda botella. De ahí viene, digamos, que el lechero dejaba la leche en la puerta de la casa. Claro. Y había que dejar el envase. Bueno, yo recuerdo al lechero que andaba con el tarro también, que te dejaba en el hervidor uno o dos litros de la leche sin pasteurizar. Claro, bueno, yo que soy de una ciudad relativamente pequeña, podríamos decir, Lagarto, también recuerdo, y había ahí en la zona, digamos, un clásico lechero que recorría el pueblo con, no recuerdo cómo se llaman, serán cántaros, los tarros de donde va la leche, y también se le atribuían varias paternidades, Lagarto. Ah, también sí al lechero, sí, al solero, a todos. Exactamente. Al solero, sí. Eran muy prolíficos. Gracias, Dante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nosotros tenemos un amigo nuestro. Vamos a arrancar con Dante, con nuestra comidita de hoy. Panqueque sin tac. Hoy sin tac. Atención, que nos piden celíacos, ahí está. Exactamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner a cocinar las cebollas, mirá, yo ya las tengo un poquito transparentadas. Bien. Porque quería que estén bien transparentes antes de agregar la carne, así de esa manera está más suave el relleno. Buenísimo, Dante. Entonces, una vez que tenemos ya las cebollas transparentes, le agregué unas hojitas de laurel, ponemos acá la carne molida, y vamos a dejar que se vaya cocinando entonces acá junto con las cebollas, ¿eh? Desarmamos un poco la carne molida, traten de que tenga poca cantidad de grasa, si tenemos una carne molida de mejor calidad. A veces, generalmente, hay ahora a los carniceros que están vendiendo una carne molida intermedia, que no es ni la común ni la especial. Buenísimo. Entonces, tiene bastante calidad porque tiene menos grasas que la común, y por ahí no es tan cara como la especial. No hay tanta diferencia. Está bastante interesante, ¿eh? Bien. Bueno, vamos a poner entonces esto acá que se vaya cocinando despacito. Vamos a poner un poco de sal, y también le vamos a agregar un poco de pimienta, y ya dejamos ahí que se vaya entonces haciendo prácticamente solo este rellenito. Que se cocine bien, bien la carne picada, ¿no es cierto? Sí, eso es fundamental, tiene que estar 100% cocinado. Y la salsa de tomate, Mariana, la vamos a agregar acá, en el relleno, ¿sí? Va a estar adentro, lo dejamos ahí, tiene que ser una salsita ya que esté un poquito concentrada, bien seca, para que de esa manera no genere líquido, ¿eh? Vamos a dejar ahí que se cocine hasta que eso esté perfecto. Por otro lado, vamos a preparar acá la base de los panqueques, o de las crepes también, ¿eh? Vamos a poner primero cuatro huevos, ahí está, y los vamos a comenzar a batir un poquito, ¿eh? Es importante prepararlo unos diez minutitos o quince antes de hacerlos, Mariana, para que de esa manera las harinas que agreguemos se hidraten adecuadamente, ¿sí? Y, este, podamos saber si realmente necesita más harina o más leche o qué es necesario agregar. Agregamos ahora la leche. ¿Agregamos también el primer panqueque que hacés te sale siempre feo? Y suele ocurrir, Mariana, es probable... ¿Sabes que el primer panqueque no sale bien? Suele ocurrir por la temperatura de la panquequera o de la sartén, no siempre es la adecuada, entonces hasta que toma la temperatura ideal, a veces podemos arruinar uno o dos panqueques, ¿eh? Sí. Movemos un poco, como para que se comience a integrar bien, se pueden formar grumitos al principio, no hay problema, justamente para eso también está estos diez minutos que hay que dejar que se hidrate, como para que los grumos se vayan desarmando. Y si después ven que les queda algún grumo, directamente agarran con el mixer, colocan el mixer y de esa manera se va todo, cualquier grumo que pueda llegar a haber en nuestra preparación. Bueno, mezclamos bien y vamos a dejar entonces acá, como te decía, unos diez o quince minutitos, que esto se vaya hidratando perfectamente todas estas harinas, si queda algún grumito lo pasamos con el mixer y directamente ya tenemos la base de nuestros panqueques, ¿eh? Ahí está, ponemos un poquito de aceite. Recordemos que lo que acá agregamos fue la mezcla de las tres harinas sin gluten, harina de garbanzo, unas cucharadas y vamos a poner también una pizca de sal, que no lleva mucho esto, y también un poquito de pimienta, ¿eh? Ahí está, con eso está bien. Y le vamos a poner una, no tiene que ser salado, tiene que ir, es apenas una pizca para resaltar el sabor, nada más que eso, porque también lo pueden usar, por ejemplo, para ponerle dulce de leche. Claro. Si le quieren agregar dulce de leche, por ejemplo, frutas o algo de eso, no le agregan pimienta. Ahora, Dante, a esa masa también hay que dejarla descansar como a la otra masa con harina común. Sí, lagarto, hay que dejarla por lo menos unos 15 minutitos, puede ser en la heladera o fuera de la heladera, son 15 minutos, para que toda la harina se hidrate bien y termine de absorber todo el líquido que pueda absorber. Y recién después vemos si está muy líquida o si está muy espesa, y ahí vemos si hay que agregar más harina o más leche. Y después ya la podemos usar. ¿El chorrito de soda va o no va para los panqueques? Viste que se usa también en algunas casas. Mirá, si le ponemos soda, muchas veces puede quedar como un poquito aireado el panqueque. Lo pueden hacer si lo quieren hacer. También se puede con estas harinas. Pero el clásico es como más firme, es consistente el panqueque. Pero si le quieren poner un chorrito de soda para que sea aireado, no hay problema, le pueden poner polvo de hornear si quieren, para que de esa manera también quede como más esponjoso. Y a veces se usa también batir las claras y las yemas y agregar las batidas para que salga como muy esponjoso. Sí, se puede hacer también si ustedes lo desean. Son preguntas diferentes. Bueno, gracias Dante. Un placer. Bueno, muy bien. Muchas gracias Dante. Qué lindo. Qué rico. El panqueque. El panqueque que rico. Supongo que te va a salir rico eso porque... Vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Vamos a la recetita. Vamos a ver los panqueques de Dante. Acá estoy inspirado. Tengo algunos hechos, Mariana. Pero me dejé un poquito para que preparemos el último. Me dejé acá la masa, digamos, de los panqueques para que hagamos el último. La sartén, vamos a ver si está un poquito caliente, le falta todavía un segundito Bueno, vamos a dejarlo ahí que se caliente la sartén y mientras vamos armando los panqueques Y después te muestro cómo se hacen La técnica es exactamente la misma para hacer los panqueques tradicionales Así que no van a tener problema Una vez que los tenemos, como te decía, pueden quedar un poquito más quebradizos Por eso es importante que a medida que los vayamos sacando, los tapemos Con un repasador, con otro plato Entonces la humedad del panqueque se concentra en los panqueques y no se secan tanto Por eso estos no están tan quebradizos Pero de todas maneras no tienen la misma elasticidad que tienen los otros panqueques Están muy bonitos Sí, quedan bien igual Y para rellenarlos, lo único que vamos a hacer es colocar entonces este relleno Que recordemos que hicimos con carne molida, cebolla y salsa de tomates La salsa de tomates está en la carne, no por fuera en este caso Los cerramos un poco, de esta forma Y los llevamos adentro de nuestra bandeja Porque esto por supuesto que va a ir al horno El cierre va para abajo para que no se abran los panqueques Bueno, de esa manera vamos a ir armándolos Vamos a colocar entonces acá todo este relleno que hemos preparado Vamos a poner un poquito más Vamos a armar otro para que se vea bien Cuál es el procedimiento, que la verdad que es bastante sencillo Esto se puede frizar, ¿no es cierto Dante? Sí, también perfectamente lo pueden frizar Si les queda lo pueden frizar Pueden frizar en porciones individuales Claro Y la sacan y la utilizan cuando quieran Hacés una vez y tenés para varias veces Exactamente, de esa misma manera voy a armar todos los panqueques Hasta completar la bandeja Una vez que tenga la bandeja completa Le vamos a agregar esta salsa blanca La salsa blanca tiene que ser también sin tac Entonces, ¿cómo la hice? Puse a hervir leche, cuando rompió el horbor le agregué Almidón de maíz disuelto con un poquito más de leche Hay medio litro de leche aproximadamente acá Y yo le agregué unas dos cucharadas soperas colmadas De almidón de maíz disuelto en leche Vamos agregando de a poquito Vamos moviendo con el batidor Esto se espesa, una vez que se espesa retiramos del fuego Sal, pimienta y nuez moscada Nada más que eso, muy simple Y después al final le vamos a agregar queso rallado para gratinar Y para mostrarte el panqueque Tenemos acá una sartén Si tienen spray vegetal, le ponen un poquitito La verdad que este, el spray vegetal es uno de los mejores inventos de la cocina No se pega nada No se pega nada Es espectacular para usarlo Vamos a poner entonces ahora la masa del panqueque La distribuimos bien sobre la sartén Y acá vamos a ir dejando entonces que se vaya cocinando bien Y una vez que eso ocurre ya lo damos vuelta Y sencillamente lo dejamos unos 30 segunditos más Y ya los podemos sacar Y los ponemos al reparo, digamos, con un plato arriba Para que no se vacoren y se sequen Una delicia, una delicia, Dante Bueno, lo hemos terminado la próxima Y salen muy bien los panqueques, ¿eh? Salen muy bien, así que no tengan ningún temor de preparar Con esta receta que hemos dado Genial, gracias Dante Un placer Bueno, muy bien, gracias Dante Un placer ¿Cómo le quedó el canelón? Claro, ¿cómo quedó el canelón? Esos canelones sin tac Atención que esto es para celíaco Exactamente Esa es la particularidad de la receta del día de hoy Que son canelones, pero sin tac, ¿eh? Y quedan deliciosos, quedan buenísimos Así que bueno, ojalá que los puedan preparar Y bueno, es que están, Dante Repasemos los ingredientes Como no, vamos a necesitar entonces Para esta receta que hemos preparado hoy De canelones sin tac 150 gramos de harina de garbanzo 100 gramos de la mezcla de 3 harinas 4 huevos, perdón Medio litro de leche Una cucharada de aceite Sal, pimienta y nuez moscada a gusto Y una cucharadita de manteca de aceite de oliva Y para el relleno necesitamos Una cebolla, 350 gramos de carne molida Aceite, ajo, sal y pimienta a gusto Salsa blanca y salsa de tomates En cantidad necesaria Y queso rallado a gusto Me encanta, Dante Charlábamos recién en el corte con Dante La importancia por ahí de reemplazar La crema de leche por la salsa blanca Que es re fácil Ah, claro Super rendidor y no tiene tantas calorías Totalmente Bueno, la crema de leche tiene muchas calorías Sí La salsa bechamel Que se hace con manteca También tiene, digamos, bastante calorías Claro Esta se hace con almidón y con leche No sé, digamos, tiene muy poca materia grasa Excepto del toque que le querramos agregar Para darle un poquito de brillo y de sabor Fantástico Nada más Pero no requiere de mucha grasa Bueno, Bárbaro Gracias, Dante Nos vemos mañana Un placer, hasta mañana Chao, chao Bueno, muy bien Gracias, Dante Qué rico Sí 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 Gracias, Dante